Dios bendiga de una manera muy especial a cada vida, hermano, que nos está viendo por medio de esta red social. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Salmo, capítulo 81, versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Señor, te adoramos en esta hora, Dios mío, porque solamente tú se la mereces, Espíritu Santo de Dios. Señor, llena nuestras vidas, Señor amado, llena nuestro corazón en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Oh, te adoramos en esta hora, Dios mío, aleluya. Espíritu Santo de Dios, llena nos en esta noche, Señor. Oh, sí, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu Santo de Dios, llena mi alma, llena mi ser y de él, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname de tu amor. Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, oh, sí, Señor, que adoramos, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname, lléname de tu amor. Dios le bendiga y Dios le guarda.